Diario 21 se fundó un primero de abril de 1991 Han pasado ya 25 años en los que hemos crecido con base en la experiencia y el trabajo Hoy somos el periódico número uno en la zona norte del estado de Guerrero Y uno de los dos medios más importantes en la entidad Ser periodista de Diario 21 significa ser el defensor y la voz de la gente sin voz Ser periodista de Diario 21 es el que debe señalar siempre los errores de los funcionarios y de los poderosos Pero también ser periodista es llevar la verdad al pueblo Diario 21 es entregarse a la pasión de informar oportunamente con carácter, profesionalismo y pluralidad Diario 21 es una empresa que se preocupa por el entorno en el que se desenvuelve Y siempre ha estado abierta a contribuir con las instituciones educativas, culturales y de salud, entre otras Diario 21 está conformada por un amplio y muy diverso equipo humano Que se entrega día a día a la noble labor de informar No solo somos una empresa Se trata de un compromiso y labor constante a la que hemos dedicado 25 años Y que nos ha dado muchas satisfacciones En Diario 21 estamos comprometidos con la información oportuna y veraz Brindando a Iguala y sus alrededores la confianza de mantenerse bien informado Nos caracterizamos por estar cerca de los sucesos con mayor relevancia a nivel local, estatal e incluso nacional e internacional Con el objetivo de mantener informadas a las familias guerrerenses Buscamos generar sinergia desde el interior de cada proceso de elaboración de Diario 21 Mismo que proyectamos hacia el exterior Nuestro equipo profesional mantiene los más altos estándares de calidad Haciendo de nuestra casa editorial el líder en Iguala y la región norte del estado En Diario 21 no solo hacemos periodismo, vamos mucho más allá Aquí hacemos análisis político, económico y social De los hechos relevantes a nivel nacional e internacional Diario 21 es un medio abierto a la opinión, incluyente y con la firme convicción de ser el mejor día a día En una época en donde la información fluye a gran velocidad Nos mantenemos a la vanguardia gracias a nuestra página de internet y redes sociales Con dichas herramientas buscamos conectar con el público que se mueve dentro del mundo digital Y así complementar nuestra edición impresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!